de yuca. Así es. Y hay otra actividad también en este marco del Día de la Mujer, la regata de la mujer, que también lo hicieron, lo vienen haciendo, ya es el número 16 de la regata. Bien, bien. En el Club 400, Marcelo. Bien, perfecto. Y... Habla el organizador y es este sábado. Bien, nos vemos. Bien, bueno, contanos, ¿se viene una nueva fecha, no? En un marco muy especial. Sí, se viene una nueva edición de la regata de la mujer. Es la decimosexta edición este año. Es este sábado, 11 de marzo, a las 3 de la tarde es la largada. Se larga desde el 400 y 8 Club, que es quien organiza la regata. Y es toda una vuelta al lago. Bueno, es una regata en la que la consigna es que timoneen las mujeres. Entonces, es una invitación a todas las mujeres de la náutica para que se sumen, para que vengan. Es una regata muy familiar. Siempre se corre... Es una regata muy participativa. Se llaman regatas crucero porque es toda una vuelta al lago. Vamos a llegar hasta el centro, lo más que podamos, hasta el centro, lo que nos permita la profundidad del lago. Y después para el lado de la garganta del dique. Y bueno, la verdad que para nuestro club es una regata muy emblemática. El premio se llama Silvina Pupi Canale. Es en honor a nuestra querida Pupi. Ella no está más con nosotros, pero que siempre fue una gestora de esta regata. Y bueno, este año también está Hugo, su hermano, en la organización, poniéndosela al hombro como todos los años. Así que, bueno, esperamos a todos los participantes de todos los clubes de acá de Carlos Paz. A propósito de eso, bueno, son muchos los participantes que se esperan. Ya se están inscribiendo, ¿no? Bueno, se están inscribiendo. El año pasado tuvimos 50 barcos en el agua, que es un montón para este tipo de regatas. Así que esperamos que este año superemos ese número. Nos vaticina un muy buen clima, un muy buen tiempo para el sábado. Con eso es importante. Sí, por supuesto. Mucho sol, un viento tranquilo para que podamos correr tranquilas. Así que la verdad que va a ser una verdadera fiesta, como es siempre la regata de la mujer. ¿Es para algún tipo de embarcación en especial o entran embarcaciones de distintas categorías? Entran todo lo que son veleros. O sea, es una regata para veleros, pero todo tipo de veleros. Son regatas que se corren por rating, se llaman PHRF, en las que todos los veleros largan juntos, se toma el tiempo de llegada y después de ese tiempo se corrige de acuerdo al rating que tiene cada velero. Así que cualquier tipo de velero que esté en el Lago San Roque puede participar de la regata. Bueno, es importante, digo, más allá de lo deportivo, lo lúdico, porque de alguna manera es un juego también, todo lo que tiene que ver con lo social, con la concientización, con el marco que le da justamente el Día de la Mujer. Bueno, exactamente. Es una regata en la que nosotros honramos y homenajeamos a las mujeres. Debería ser todos los días el homenaje a las mujeres, siempre lo decimos, pero en nuestro caso es en esta fecha cercana al Día de la Mujer. Y bueno, es justamente para homenajear y para que más mujeres se sumen a la náutica. Es una actividad muy divertida, es una actividad que no es excluyente para hombres, ni mucho menos. Es una actividad en la que las mujeres estamos teniendo cada vez más participación. Y por eso invito también a las mujeres que se sumen a este deporte, a esta actividad que realmente es muy linda. Y bueno, es una competencia muy linda, muy sana. Aquellas que no son de la náutica, ¿no? ¿Pueden disfrutarlo igual? ¿Se puede ver? Aparte de los márgenes del San Roque, digo, ¿hay algún espacio? Sí, bueno, invitamos a todos los que quieran llegarse hasta nuestro club, hasta el 400 Youth Club, que está en Villa del Lago. Si quieren acercarse para verlo desde ahí y si no, también desde todas las costas del lago se pueden ver. Y también invitamos, nosotros damos todos los años el curso de Timonel en nuestro club. Este año empieza el curso en abril. Así que invitamos también a aquellos que se quieren sumar y quieren aprender, pueden hacerlo y hacer el curso durante el año y después ya ser parte de las tripulaciones de los barcos. Bien, bueno, entonces repetimos de la regata, ¿no? Día oral. La regata es este sábado 11 de marzo. La largada es a las 15 horas frente al Club 400. Una fiesta en el San Roque, ¿se puede decir? Una fiesta en el San Roque, esperamos que sí. Sí, contamos que, esperamos que participen todos los mismos o más que participaron el año pasado y fue una verdadera fiesta. Así que los esperamos a todos y sobre todo a todas para que vengan y timonén y disfruten de esta fiesta que es en honor a las mujeres. Gracias. Gracias a vos. Así que si ven el lago lleno, con muchos navegantes, se está haciendo el sábado por la tarde esta regata de la mujer muy linda. Y el sábado por la mañana va a estar el de fútbol femenino. También. Campeonato de fútbol femenino en el Arena. Tenés razón. En el Arena. A full. A full todas las actividades. Toda la costanera. Toda la costanera. Qué lindo. Llega de mujeres. Vamos a una nueva pausa, Marta. Así es, ahí venimos.